El candidato presidencial Lenín Moreno detalló sus ofertas de generación de empleo, programas de viviendas y de universalización del seguro social en una entrevista. A continuación tenemos un resumen. El presidencial Lenín Moreno desde la ciudad de Guayaquil fue entrevistado por este medio de comunicación, donde el candidato expuso el programa Toda una Vida, que comprende varios ejes. Construir más de 320 mil viviendas es un proyecto histórico, señaló. 325 mil, 191 mil serán entregados a los más pobres del Ecuador y restos serán entregados a quienes puedan pagar cuotas de 20, 40 o 60 dólares sin entrada, porque los pobres del Ecuador no pueden dar entrada. Combatir los niveles de pobreza con base a la generación de miles de empleos, para amas de casa y jóvenes desempleados, es otro objetivo a corto plazo. Fédito orientación de hasta 15 mil dólares a 15 años plazo con dos años de gracia. Un apoyo rotundo hacia grupos vulnerables como ancianos, discapacitados, trabajadores autónomos, entre otros sectores populares, serán prioritarios, aseguró el postulante por Alianza País. La misión Manuel Espejo ha sido la más, sin era la más significativa. Cuando nosotros decimos que la misión continúa y ahora es todo el Ecuador, es que ahora son los viejecitos, las mujeres, principalmente las mujeres que han sido maltratadas, que han sido violentadas, los niños, los jóvenes. Además, Moreno se comprometió a constituir un banco del pueblo, sin intereses para préstamos a corto plazo. El dinero tiene que estar al servicio del pueblo, insistió. Confíen en nosotros, los otros candidatos dicen que lo van a hacer, nosotros ya lo hicimos. Moreno culminó informando que las inscripciones para ser beneficiario a una vivienda a costo cero están abiertas en la página web www.todanavida.se. Santiago Landeta, TC Televisión.